Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, en primer lugar, yo quería agradecer la invitación de la Secretaría de Salud y Acción Social de acá del partido de Maipú por haberme invitado. Para realizar el día de hoy una charla dirigida hacia la comunidad con la finalidad de poder quizás despertar, digamos, una toma de conciencia en una enfermedad tan importante como es la diabetes. Es una enfermedad que cada día va aumentando en su prevalencia hasta el punto que acá en Argentina, hoy por hoy, uno de cada diez adultos mayores y en mayores de 18 años inclusive, uno de cada diez son diabéticos. Y hay un 50%, por ejemplo, de los adultos mayores que, por ejemplo, tienen diabetes y no tienen diagnóstico todavía. Pero a su vez, digamos, lo más importante para poder aclarar en la charla del día de hoy es el tema de que la diabetes ocasiona una serie de enfermedades, digamos, de complicaciones que pueden llevar inclusive a la muerte. Por eso el día de hoy lo que se quiere es que la comunidad tome conciencia, reflexione, meditemos juntos, para sobre todo hacer hincapié en los cambios de estilos de vida, que es muy importante para poder tratar de esta enfermedad, pero sobre todo también evitar y disminuir el riesgo de las complicaciones. Así que el día de hoy lo que se quiere es precisamente eso, con las personas, sobre todo aquellos que son diabéticos, que puedan ellos recibir información, porque esto forma parte del plan terapéutico, no farmacológico, lo que es la educación terapéutica, que puede ser individual o grupal, con la finalidad de que los diabéticos conozcan su enfermedad, conozcan las complicaciones de la enfermedad, y que a su vez puedan también adquirir ciertas destrezas y habilidades para tratar, pues, de, digamos, de evitar todos estos riesgos y complicaciones de la enfermedad. Es importante que ellos mismos hagan un buen autocontrol, que cambien los estilos de vida. Hay enfermedades asociadas a la diabetes, como la hipertensión, la bilipemia, la obesidad, el sobrepeso, enfermedades coronarias, enfermedades cardiovasculares, entre esas están las enfermedades coronarias, y también están las enfermedades cerebrovasculares, que precisamente son parte o son conexas o son asociadas a la diabetes, pero que se podrían evitar tratando precisamente de recibir información. a aquellos pacientes y a aquellos que no lo son, tratar de hacerse un rastreo. Hoy por hoy se indica un rastreo a todas las personas mayores de 45 años que se haga un análisis de sangre. Si la glucemia es normal, cada tres años se vuelve a repetir. Pero es importante esto porque hay veces, como repito, que encontramos pacientes que no tienen diagnóstico de diabetes todavía, y sin embargo lo son, porque a veces la diabetes cursa con síntomas o a veces cursa sin síntomas, y a veces es una enfermedad muy silenciosa, que realmente al no saberlo, después cuando ocurren las complicaciones, se hace el diagnóstico, pero ya la enfermedad ha tenido una evolución de aproximadamente 8 a 10 años. Así que bueno, el día de hoy lo que queremos es tratar de despertar esa inquietud, abrir un poco los ojos con respecto a esta enfermedad. La Ley Nacional de Diabetes ampara a todas las personas que tengan esta enfermedad, para que garantiza esta ley del tratamiento, precisamente, ya sea con el aporte de insumos y medicamentos, en un 100%, tengan o no cobertura, y eso lo saben muy bien inclusive las asociaciones de medicina prepaga, y por lo tanto, todos los diabéticos tienen que tener acceso al sistema de salud, ya sea en la atención, pero también en el hecho de que se le brinden insumos, y se le brinde toda la aparatología, los aparatos tecnológicos que hoy en día se están usando, inclusive insumos como la insulina, hoy han aparecido muchos medicamentos nuevos, análogos de la insulina, para el tratamiento, y drogas nuevas, inclusive como hipoglucemiantes orales, y eso es importante que lo conozca la gente, para que estén ellos preparados, que pueden tratar, digamos, cómo pueden tratar la enfermedad, y la charla de hoy también, cómo se puede prevenir también esta enfermedad. Así que bueno, eso es importante que la gente sepa, y bienvenida a esta charla para poder hablar con ellos, con la comunidad. Yo soy Mariana DeVincente, soy trabajadora social del CAS de Villa Italia, en este caso es comentarles que desde la Secretaría de Salud y Acción Social, contamos con un cronorama de trabajo, en el que cada CAS, cada centro de salud, viene diagramando ciertas charlas, de acuerdo a la demanda que encontramos en cada sala. En este caso, desde el CAS de Villa Italia, organizamos una charla sobre diabetes, debido a la demanda diaria que tenemos, donde las personas del barrio y también de la ciudad en general, se acercan para que la enfermera le realice los controles de glucemia, y todo aquello que el doctor indica. Bueno, debido a esta demanda de pacientes diabéticos, y por ahí que encontramos que no están en conocimiento de algunas cuestiones, de los tratamientos, que ellos necesitan tener más información, pensamos con el equipo de trabajo, con la administrativa y la enfermera de esta institución, desarrollar una charla, convocamos para ella al doctor Arévalo y a la nutricionista Florencia Iturbe, no solamente para las personas del barrio Villa Italia, sino a la comunidad en general. Así que bueno, contar con la presencia de todos los pacientes diabéticos, y con familiares, con amigos, con gente que tenga contacto con personas diabéticas, que quieran acercarse para informarse más sobre la enfermedad y sobre el plan alimentario. Con la convocatoria que se ha hecho desde la Subsecretaría de Salud y Acción Social, que está dirigida a todos los pacientes diabéticos de acá del barrio, y también a toda la comunidad que se quieran acercar, considerando la importancia que tiene la nutrición en esta patología, y es por eso que luego de que hable el doctor Arévalo, voy a seguir yo con la parte del plan de alimentación, que es muy importante para esta enfermedad, y teniendo en cuenta la selección de los alimentos que debemos tener en cuenta, ya sea para los diabéticos tipo 1 o para los diabéticos tipo 2, así que bueno, ojalá se acerquen todos los pacientes, para que se puedan informar más acerca de lo que es esta enfermedad, y así que vamos a hacer hincapié, más que nada desde mi lugar, en el plan de alimentación que requiere cada uno, y básicamente va a ser una charla informativa, para que puedan saber todo lo que tenemos que hacer en esta enfermedad. El alumbrado público de Maipú se está renovando, ya se colocaron 1.750 luminarias nuevas, 215 farolas ornamentales, y son más de 300 luminarias en ejecución. Un 85% de la ciudad ya cuenta con esta tecnología LED, logrando un menor consumo, menor gasto de mantenimiento, mayor luminosidad, mayor seguridad, y más vida útil. Una inversión total de más de 20 millones de pesos, que iluminará a todos los maipuenses. Una obra que quedará para siempre. Felicitar a todos los empleados municipales, al equipo de servicios públicos, que realmente se sigue viendo el trabajo que vienen haciendo, y realmente todo, como siempre digo, desde el municipio. Municipio de Maipú. Transformando Maipú. Desde 2016 a la fecha, el hormigonado en nuestra ciudad sigue creciendo. Más de 5.820 metros cúbicos de hormigón se utilizaron para diversas obras. 1.320 metros cúbicos de bacheo y cordón cuneta, equivalen a 9 cuadras. 4.000 metros lineales de cordón cuneta. 40 calles que eran de tierra, ahora son de hormigón. Estas son obras que quedarán para siempre. Municipio de Maipú. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones, que respeta las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si ves, no conduzcas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuida y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. Una gran felicidad para todos los beneficios que trae hacia la comunidad y, obviamente, todo el proyecto que se va a volcar, como todos sabemos, en las armas. Una, tener disponibilidad del recurso eólico, disponibilidad de terreno y tener cercano un punto de conexión con capacidad suficiente para inyectar a la red. Las armas satisfacen estos tres pilares, entonces, por ese motivo, que se desarrolla en ese punto. La energía renovable se llega a Maipú. Nación eligió a las armas para establecer un parque eólico que abastecerá de energía a toda la región. Este será el cuarto parque existente en el país. Producirá 50 megawatts diarios de potencia bruta que darán una solución energética a toda la población. Una inversión de 74 millones de dólares que nos enorgullecen como maipuenses. Energía iónica, un recurso inagotable para el beneficio de todos. Si cortás el pasto, embolsalo y déjalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. La Subsecretaría de Servicios Públicos La Subsecretaría de Servicios Públicos Desde la oficina de empleo que está ubicada en calle Madero 383 estamos promoviendo un nuevo programa del Ministerio de Trabajo que se llama Promover, una de las líneas de acción que vamos a implementar en este municipio es entrenamiento para el trabajo está dirigido a personas mayores de 18 años que cuenten con un certificado de discapacidad este programa consiste en que la persona va a realizar como una práctica, una pasantía en algún lugar de trabajo va a recibir una remuneración por el tiempo que esté dentro de este programa lo que busca este programa es que la persona pueda aprender conocimientos y habilidades nuevas y le quede como experiencia esta práctica las personas interesadas deben acercarse a la oficina de lunes a viernes en el radio de 7 a 13 horas junto con fotocopia de DNI y el certificado de discapacidad una copia se le va a realizar una entrevista y bueno, en base a los intereses que esta persona presente se va a buscar cuál va a ser el lugar más apto para que pueda realizar estas prácticas hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro